¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos al Planeta Alpha. Soy MisterXL y hoy os traigo un nuevo episodio de Brovel Games. Como siempre estamos con mi hermanita. Hola a todos, soy Denele. Hoy os traemos Rock of Ages, un juego curioso. Como veis por los dibujitos de abajo y tal, está ambientado en plan como si fuese... los jarrones estos de la... de Grecia, ¿sabes? De la antigua Grecia. Serán así como... jeroglíficos, pero no bien bien como los egipcios. 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 Egipcios, egipcios... Bueno, como veis este juego tiene modo de un jugador. Aquí te escoges tu personaje y tu roca, porque llevas un personaje y una roca. Y en el modo multijugador se puede jugar local, que es lo que vamos a hacer. Pero antes os voy a enseñar que aquí en un jugador... Por favor, gracias, producción. Tienes varios modos. Que estos tres, si no me equivoco, los tres de abajo son los mismos que tenemos en... en versus. ¿Sabes? Ajá. ¿Qué? ¿Cuál probamos? ¿Probamos esta que aún no la hemos hecho? Vale. Bueno, nosotros antes ya hemos probado, chicos, la de... la de guerra. ¿Has visto qué chulo? Y mirad, esto es Esparta, las Termópilas, donde lucharon los 300, que está en Legónidas. Mola mucho, tío. Imperio Franco, Viena... ¡Hola! Venga. Aceptar. Ahora será la más chunga, ¿sabes? Eh, tú llevas la roca del león. Claro que sí. ¡Oh! Venga, venga, venga. ¡Hola! 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 Eso decía yo, chaval. ¡Hola, hola, hola! Es que por eso me he abierto. ¿Qué vas tú ahí? De aquí, ve. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Qué voto, qué voto! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo paso, cómo paso? ¡Pum! ¡Hola, hola, hola! ¡Que me han empujado para atrás! ¡Eso es trampa! ¡Oh, me he forrado, me he forrado! ¡Eso es trampa! ¿Qué es esto? ¡Es todo difícil! ¡Hola! ¡Hola! ¡Que me disparan! Eso se trata. Que yo no sabía que me disparasen. Mira, tengo un halo. Mira, 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 mira. Tengo un halo celestial. ¡Ahora, que por tono, ¿no? ¿Quieres otra? ¿Vamos? Pues no, no, se ha puesto sola. Debe ser al mejor de tres. ¿Dices que quieres otra? ¡Eh! Chava, que te pido el rebufico. Hasta luego. ¡Ul, l, l, l! Por ahí. ¡Oh! Hasta luego. Así me lo salto, tío. Sí, sí. Hasta luego. Casi, casi, pero... Pero un haste de plástico, ¿sabes? ¡Oh, no! ¡Oh, shit! Que me voy fuera. Están disparando cosas. Voy a coger esto. ¡No! ¡Me he comido la... ¡Oh, Dios mío! ¡Me he comido una dinamita! Pero tengo pinchos. Tengo pinchos. Tengo pinchos. ¡Aclamadme, gentes del pueblo! ¡Gentes del pueblo! ¡Aclamadme como vuestro señor supremo! Soy vuestro señor supremo. La roca feliz. ¡Hala, que voto! La roca feliz. La roca suprema. Oye, Marcos, estoy rodando ahí. Porque salgo para ti, ¿eh? Porque hay baches... ¡Oh, la han disparado, tío! ¡No! ¡Venga! A veces la lías más saltando. Ya. Que chocando... ¡Oh, la virgen! ¡Oh, la virgen! ¡Uh! ¡Uh, nena! ¡Uh, como fue ya en el final! ¡Y gana la roca feliz! Tío, la roca feliz con la roca rodante. ¡Y gana la roca feliz! ¿Qué son estas cuatro cosas que hay ahí? Es por donde hemos corrido, ¿no? Pero... No sé. Vamos a probar otro modo. Sí. Ah, y antes nos hemos dicho que también parece como un guiño a los Monty Python, ¿sabes? Sí, cierto, lo quería decir y se me ha olvidado. Monty Python, los más jóvenes, no sabréis qué coño es, diréis. Pero ¿de qué estáis hablando? Porque yo los conozco de Rasky. Ya. ¿Son un grupo de humoristas ingleses, diría yo? Sí, venían del... Era un grupo de teatro que supongo que, pues, empezó a hacer pelis y eran así como muy cachondas, con un humor muy propio. Muy surrealistas. Sí. Os recomendamos entre todas ellas la vida de Brian y los Caballeros de la Mesa Cuadrada, aunque todas son muy buenas. Aquí hay que romper cosas, ¿eh? Hay que romper cosas. Sí, creo que sí. Las dianas, supongo, por ejemplo. Eh, chaval. Que aquí no se puede... ¡Chau! ¡Adiós, me voy! ¡Adiós, muy buenas! Yo he frenado, yo he frenado. ¡Frena, frena! Yo he frenado. ¡Wow! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No hay salto, no hay salto! Venga, venga, a destruir todo lo que pueda. ¡No! Destruyo esto con la calma. Ahora destruyo aquesto también con la calma. Aquesto con la calma. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Y hay que acabar! ¡Mira qué chulo! ¡Mira qué chulo! ¿Dónde te metes? ¿Dónde te metes? ¡No, no! ¡El 1! ¡El 2! Te has metido en el 2, yo también. ¿O yo no he llegado a entrar? Sí, ¿no? No lo sé. No has puntuado. Total 400, creo que no. ¡Qué buena, qué buena! Pero que hay que romper cosas, hermano. ¡Nada! Es el objetivo. ¿Por qué lo has saltado? No sé, tú sabrás. ¡Joder! Pues se ha apretado el salto, ¿sabes? Lo que te estoy diciendo. Rompo esto, rompo esto, rompo esto, rompo esto, rompo esto también, rompo esto. Tú pasas sin romper nada, ¿eh? Que vas a puntuar mucho, ¿sabes? Rompo esto, rompo esto. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Al 3, al 3, al 3, al 3, al 3! ¿Por qué no me ha dejado? Ah, porque es el primero que llega. Vale, 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 vale. Pero bueno, voy ganando porque he roto muchas más cosas que tú. Yo voy a romper muchas más cosas que tú. ¡Hala! ¡Chavala! ¡Hala, se ha roto! ¡Y me echa el cabrón, ¿sabes? Sí, pero tú me has echado a mí. Has pasado cruzadísimo y me has echado. Porque no te he visto hasta que era muy tarde. Lo que tú quieras, pero yo me he caído por ti, ¿sabes? ¿Cómo me he caído por ti? No lo hagas. ¡Hala, no! ¡Hasta luego! Mira cómo chilla. No hace gracia que chillen las pelotas, tío. Mi única baza, mi única baza es puntuar más así. ¡Ah, mierda! ¡Vamos! ¡He ganado yo! ¡He ganado yo! ¡Vamos, nena! ¿Qué dices, tío? Me jodas. Sí, sí. Sí, sí. Y ahora vamos a hacer el último modo. ¡Guerra! ¡Depastadora! Antes hemos corrido en las termópilas. Venga aquí. ¡El arre! Claro que sí. Claro que sí, chaval. ¡Mira! ¡Has cambiado de tío! Sí. ¿Ese quién era? A saber. El cardenal. El cardenal. Sí, que sí, que sí. El montinal Richurius. ¿Eh? ¿Qué pasa? Tú no avices, ¿eh? Tú no avices. No, pero si yo... ¡Hala, hay un cañón aquí! ¡Hala, pero yo no tengo ni idea de por dónde vas a pasar ahora, tío! Ni yo, pero bueno. Bueno, voy a poner esto aquí. Esto aquí. Voy a poner... Entonces yo voy a poner... Un elefante aquí. Aquí. Que no flipas. Luego voy a poner otro elefante aquí. Entonces yo voy a poner... Y un elefante aquí. Que no flipas. ¡Hala! No, aquí voy a poner esto. Voy a poner bien. ¿Eh? Que me quizás... ¿Qué coño pasa? Vamos, vamos, chicos. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hala! 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 ¡Hombre, es la más... ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se lloramos! ¡Hay que subir por la peaza de cuesta esta! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Hay que ir saltando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Soy el amo! ¡Oh! ¡Oh! ¡He roto el pueblo! No sé si es mi pueblo o el tuyo, pero lo he roto. ¿Estoy mirando? ¿O? ¿Quién sabe, tío? ¡Hala! ¡Un cañón me dispara! ¿Dónde tengo que ir? ¿Oye, oye, oye? ¿Dónde? ¿Cómo? ¡Por aquí, por aquí, por aquí! Las manos. Sigue las manos. ¡Hala! Sigue las manos. Pero que no, que acaban en un árbol. Dirección equivocada, será hijo de puta. ¿Y yo dónde tengo que ir? Yo no sé dónde estoy yendo, ¿eh? Tampoco. ¿Pero qué pollas? ¡Ah, mira! ¡Mira tu castillo! ¡Lo he encontrado! ¡Vamos, vamos, tu castillo! Igual tengo que saltar por aquí. ¡Hala! Y me doy contra la pared, tío. No me lo puedo creer. Voy a coger... ¡Eh, claro que sí! Por ahí, rompiendo la mano. ¡Mira! Sí, por aquí. ¿Qué dices? ¡Hala, qué locura, tío! ¡Hala! ¡Un elefante tuyo! ¡Bien, bien! ¡Hala, hala, hala! ¡Destroza al elefante! ¡Que me ha roto el blindaje, tío! ¡Destroza al elefante! ¡Eh, pero...! ¡Buah! ¡Ah, vale! Ahora entiendo. El tuyo es de subida... ...y el mío es de bajada. ¡Ah! ¡Dios, que me mato! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Dónde está mi castillo, tío? Aquí, aquí, aquí. ¡Hala, que se me está rompiendo la piedra! Sí. No. ¿Dónde está mi castillo, tío? ¡Uf! 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 ¿Es ese de allá abajo, mi castillo? Puede ser, eh. Puede ser que sea este mi castillo, eh. Mira lo que te digo. Pues mira lo que me dices, eh, pero... Y aquí voy a poner... ...esto, chaval. Aquí, así. ¡Pam! ¡Pam! ¡Hala, he puesto demasiadas defensas, tío! ¿Y total, pa' qué? No lo sé. Anda, puedo ir por dos caminos. ¿Han que sigo por aquí? Voy a seguir el camino que he hecho antes. Así no me mierda. Voy saltando por aquí. Salto aquí. ¡Ah, chaval! ¡No, te vayas! Bien, 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 bien. ¡Hala, que te vayas! 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 ¡Hala, que me disparan! ¡No, cañón! ¡No, cañón! Está toda la peña tuya ahí. ¿Eh, por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por aquí? ¡Uh, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío, que estoy... ¡Uy, yo, yo estoy liadísimo! ¡No! Tío, qué difícil el camino de esta. Sí, tío. ¿Hacia dónde es, tío? Pues está cacho. ¡Un elefante! ¿Tú tenías elefantes? ¡Hala, me he hecho cagada! ¡Tío, tío! Pues me he encontrado un elefante tuyo. ¡Tú, tú, tú! ¡La curva! ¡Bam! ¡Hijo de puta! ¡Me han descoordinado un salto, tío! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cómo mola la granción, tío! ¡Guau! ¡No, no, no! ¡Que te niego! ¡Tip, tip, 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 tip! ¡No, no, no, no! ¿Dónde estás? ¡Ah, estás ahí! ¡Te acabo de verte caer! ¡Mira puta, tío! ¡Te he visto caer! ¡Te he visto caer! ¡Oh, no! ¡Me han gustado estas, eh, putita! ¡Tú, tú, tú! ¡Espérate, no! ¡No, no, no! ¡Chaval! ¡Me vas, guarra! ¡Vamos! Sí, sí, pero yo salgo con el sol, chaval Ya, tú sales a plena luz del día, ¿vale, loco? Salgo con el sol, ¿vale, loco? Te voy a destruir la puerta ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué follado va el sol! ¡Pero qué follado va el sol, Dios mío! ¡Este sol va muy follado! ¡Y así te lo he contado! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Me han disparado! ¡Me quieren destruir! ¡Me quieren matar! ¡No! ¡No me destruyáis! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos! ¡Ayúdame a llegar! ¡Ayúdame a llegar! ¡No! ¡El sol me ha roto el fuego! O sea, el sol... ¡El sol me ha roto el fuego! ¡El elefante me ha roto el sol! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Una más, una más! ¡Porque me han roto! ¡Una más! ¡Me han rompido el sol! ¡Una más! ¡Venga, chicos! ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Nada, remontada, remontada! ¡Nada! ¡Eso no existe! ¡Eso no existe! ¡Una más! ¡Por aquí! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Es por aquí! ¡Oh, qué atajo! ¡He pillado! ¡Venga, venga! ¡Coge atajos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, atajo! ¡Atajo! ¡Venga, atajo! ¡Atajo a tu pa! ¡Atajo a tu pa! ¡Jao! ¡Jao! ¡Vamos! ¡Ya la que ya! ¡Ya la que ya! ¡Ya la que! ¡Todo! ¡Vale, vale, vale! ¡Nada, nada! ¡Vale, vale! ¡Vale, tira! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Me estoy rompiendo! ¡Me estoy rompiendo! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Necesito un poco de... ¡Oh, no! ¡No más golpes! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Hala! ¡He roto una cosa! ¡No! ¡Guau! ¡He llegado justísimo, loco! ¡Estás follando, tío! ¡Venga, venga, chicos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, chicos! ¡Confía en vosotros, ejército! ¡Soyos el ejército de la realeza! ¡Uy, Dios mío! ¡De la real lefa! ¡De la real a cabra loca! ¡Uh! ¡El cañón me ha reventado! ¡Venga, venga, venga! ¡Uy, Dios mío! ¡Venga! ¡Uf! ¡Me están destruyendo! ¡Me están dando la de Dios! ¡Ahora me... ¡No! ¡Uh! ¡He volado! ¡Eh! ¡He volado! ¡Para eso sirve! ¡Para eso sirve, tío! ¡Vamos! ¡Bum! Y ahora... ¡Bum! ¡Jejeje! ¡Está un poco loco! ¡Cháfalo, cháfalo! ¿Qué puede cháfalo? ¡Cara de huevo! Pues... ¿Por qué no lo haces? ¡Estoy regaleando! ¡Me voy a esperar a que estés casi a punto de seguir! ¡Jejeje! ¡Ya! ¡Jejeje! ¡Uy! ¡Me ha escapado! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo mola, tío! ¡Este juego está chulo, eh! ¡Está chulo! ¡Es así como muy tonto! ¡Pero está chulo! Y en el modo historia, pues... Es un poco lo mismo que hemos hecho ahora Has de romper puertas No, has de romper puertas, fortificar... O sea, supongo que irán alternando los tres tipos de pruebas que tienen o cuatro En distintas pantallas y lo típico Pero a mí me mola, es divertido, es entretenido este juego Yo creo que sí Tampoco me viciaría durante dos años No, 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 lo pasa un rato Es interesante Esperamos que os haya gustado el vídeo Si dais like, comentáis o compartís Es la locura, padre Como siempre, gracias por estar con nosotros Y hasta la próxima Hasta luego, chicos